¿Por qué asesinaron a Diomalda Torres Zapata, de 70 años, conocida como La Conga, en el sector 9 de marzo de Valledupar? Esa es la pregunta que se hacen sus hijos, quienes no comprenden cómo su madre tuvo ese trágico final. Mi mamá tiene 20 años, 22 años de estar viviendo en este barrio, en el pueblo de Los Tupes, del corregimiento de San Diego Cesar. Mi mamá solo vende boli, vendía boli, hielo y lavaba ropa. Es muy falso lo que están diciendo de mi madre, por eso hoy yo solo quiero que se haga justicia.